shalom alejem buen día vamos a hablar un poquito mensaje corto antes de empezar el día de cómo quiere hache que lo ames y le demuestres su amor como podemos hacer para demostrarle el amor a hache y qué quiere y cómo quiere hache que lo amemos como se aceptó va a sonar que es fácil o sencillo pero tenemos que poner mucho de nuestra parte para demostrarle el amor a hache que sentimos por él y tenemos que poner mucho de nuestra parte para amar a hache como él quiere que lo amemos hoy en día so hache quiere que lo amemos igual para ponerlo así de una forma que se entienda es amor que tú quieres que otras personas sientan por ti o ese amor que tú quisiera sentir esa intensidad ese cariño que tú quieres sentir que la gente esté cerca a ti que la gente te busca tú sientes que tus amistades tú quieres que te amen que te sientan que quieran que estén contigo tú quieras sentir esa compañía que no estás solo que que te sientes querido que te quieres sentir parte de la vida de esa persona así hache quiere que nosotros lo amemos a él con ese amor que tú quieres que otros sientan hacia ti ese mismo amor que tú tienes que darle y el título del vídeo es cómo quieres hachen que lo ames esa es una y la otra parte es cómo se demuestra cómo demuestra el amor por la gente por el creador del universo como tú haces para mostrar el creador el amor al creador del universo y aquí tiene que ver un poco la para allá de esta semana y con la para allá de la semana pasada es no siendo ingratos con él no podemos ser ingratos con el creador del universo son una forma que no le estamos demostrando nuestro amor al aire siendo ingratos con hache no 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 estamos demostrándoles nada con lo que demostramos son que hay que no estamos contentos con lo que tenemos y no quejándote no te puede estar quejándote contra hache no ser ingrato así lo demuestra tu amor a hache y no quejándote le demuestra tomó la hache para cha pasada vimos que el pueblo se quejó y la ira de hache se encendió y en esta paracha vemos que los espías trajeron un mal reporte no confiaron fueron ingratos se nos olvidaron todas las cosas que hache y había hecho por ello en el pasado y eso es lo que cometemos nosotros se nos olvida todo lo que ha hecho hache por nosotros en el pasado ya no creemos que lo que el problema que tenemos ahora en el futuro él no lo puede resolver y ahí entramos estamos en ser ingratos y en quejarse y otra forma de demostrarle el amor a la hache que nosotros sentimos por él es aceptando hacer los mandamientos de él cuando nosotros aceptamos hacer cumplir su voluntad hacer lo que es correcto le demostramos su amor así se le demuestra el amor a la hache haciendo el bien esa es nuestra forma si tú quieres hay pero yo quiero sentir yo quiero demostrarle hache mi amor por él como yo puedo que él sienta pues ok bien fácil suena fácil pero no es fácil haciendo los mandamientos de él y hacer bien así demostramos que tenemos amor por él y cómo hacer o cómo quiere hache que lo amemos igual que nosotros queremos que otras personas nos amen sentirnos apreciado sentirnos que le importamos en su vida así mismo hache quiere hache quiere sentir que nosotros tenemos un lugar para nuestra vida que es bien importante en nuestra vida y cómo lo hacemos sentir esto no quejándonos no siendo ingratos a cumplir los mandamientos haciendo el bien y así hacemos una cadena que nos conectamos con el creador del universo con hache y esa es la meta de cada uno de nosotros aquí en este mundo conectarnos con él hacer su voluntad de mostrar nuestro amor que todo el tiempo que todo el tiempo nos está mostrando su amor hacia nosotros cada cosa que nos pasa en nuestra vida como ejemplo los que están despiertos hoy que ayer les dio un día más de vida eso es una manera de hache te está mostrando tu amor porque te pudiste levantar este día buen día por favor compartan el video gracias a todos los que nos está viendo por aquí nos está viendo a miriam desde Houston a Gerardo Chalón a José a Jessica y a todos los que nos están viendo y nos van a ver demuéstrale tu amor a Hashem haciendo el bien no quejándote no siendo ingrato y como amar a Hashem como tú quieres que te amen a ti ama a Hashem buen día hasta luego